Rodrigo, un partido difícil en Yumbel, hasta el último minuto se sufrió, sufrimos la expulsión de Delgado, ahí un poquito injusta, el Rebo un poquito más dudosa. ¿Cómo se toma este empate con nueve jugadores, luego de estar todo cuesta arriba ya? Sí, bien, se toma de muy buena manera, obviamente nosotros estando dentro de la cancha no se vive tanto el nerviosismo como quizá lo pueden vivir ustedes, porque nosotros estamos más pendientes de poder revertir la situación. Es medio rara la cosa, pero cuando quedamos en inferioridad numérica fue cuando mejor se jugó, por ahí entramos bastante dormidos, como sin las ganas de clasificar se veía y lo conversamos en entretiempo y dimos vuelta rápidamente la mentalidad y salimos al segundo tiempo con otra expulsión y nos encontramos con una de las expulsiones, pero ahora se vio, se ratificó que no era para amarilla, absolvieron al flaco, fue injusta la segunda amarilla, pero en el momento creo que nos dio mucha más fuerza para revertir la situación, por ahí se nos fue un penal, que también podríamos haber ganado el partido y nadie nos ha dicho nada, ellos también se desesperaron, incluso se metieron atrás con hombres de más y lo hicimos ver bastante mal, así que nosotros estamos mentalizados ya para mañana de que tenemos que hacer un buen partido, un partido redondo, sin errores, para poder dejar la llave abierta en el sentido de que nosotros tenemos que dar el primer golpe. En cuanto justamente al partido con Universidad Católica, ¿es mejor o peor que venga Dolida? Teniendo en cuenta que ellos jugaron el martes, como ya se sabe el resultado, perdieron, estuve viendo algunos noticiarios, se ven bien desanimados los jugadores de la Universidad Católica. Sí, lo que pasa es que ya entrando a la cancha se olvidan todos los problemas, o sea, por ahí pueden aparecer fantasmas alrededor de ellos, pero creo uno como jugador dentro de la cancha se mentaliza en hacer bien su trabajo y no está pendiente o no está pensando en las cosas que te sucedieron, al contrario, uno trata de que en esas situaciones revertir lo malo que se hizo por ahí y por ahí también ellos pueden tener más fuerza y tratar de revertir eso lo más rápido posible. Así que nosotros en ese sentido, más que pensar en cómo vienen anímicamente ellos, tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo de la mejor forma y darle el primer golpe al tiro. O sea, si ellos vienen, entre comillas, dolidos, no hay que tampoco levantarle el ánimo regalando por ahí minutos del partido. Así que con esa convicción tenemos que entrar al juego y tratar de dar nosotros el primer golpe. En esta liguilla final se da una especie de borrón y cuenta nueva, teniendo en cuenta que nos pasó una situación parecida al 2010, que también clasificamos a la fase final para ascender a la primera división. También algunos medios de acá daban todo por perdido, algunos hinchas, se logró revertir la situación, como todos sabemos ese campeonato se logra el ascenso y además la Copa Chile, crees que es una... bueno, este igual hace un campeonato irregular para todos los equipos, pero ¿tú crees que este es un buen momento para realzar el juego, para rememorar aquel 2010 donde también todos nos daban por perdido y al final sacamos un equipo bicampeón? Nosotros, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que jugar de chico a grande. Nosotros tenemos que, entre menos bulla hagamos dentro de esta liguilla, va a ser mejor para nosotros porque nosotros creo que somos un equipo que no hacemos polémica por nada, nosotros tratamos de hacer nuestro juego, tampoco tenemos la cobertura en Santiago que por ahí deberíamos tener por estar dentro de los cuatro en la liguilla. El domingo te llega de rabia porque el domingo esperamos todo el noticiero para ver nuestro compacto y nos fueron más de 20 segundos. O sea, eso te dice que no tenemos la prensa que nosotros quisiéramos tener dentro de los cuatro equipos que está en la liguilla, pero por eso te digo, eso es mejor para nosotros, nosotros calladitos, creo que hemos hecho bien las cosas y vuelvo a reiterar, nosotros mañana tenemos que salir con todos a dar el primer golpe y con respecto a la Copa Chile y a otro campeonato, Dios quiera que podamos clasificar primero un torneo internacional y luego pensar en una posible final. Rodrigo, un llamado por último a los hinchas que todavía están ahí en sus casas esperando el partido, a quienes nos han acompañado siempre, ¿algún mensaje del capitán para ellos? Mira, personalmente quiero invitarlos a quien concurran todos, todos los hinchas de aquí, que se llene el estadio, que nos hagamos sentir como locales, que hagamos sentir nuestra localía a los rivales, en este caso aquí de la Universidad Católica, que como tú bien dices, viene dolido. Y nada, pues, creo que nuestra gente sabe lo que nos estamos jugando y Dios quiere que podamos llenar el estadio y Dios quiera que podamos dar el primer golpe. Muchas gracias, Rodrigo, por todo esto. Hasta luego, que estén bien.